...de Pamplona, y que lo haya sido tu abuelo y eso como es. Hombre, pues la verdad es que es un gran honor el poder recuperar de alguna forma... ...pues esa figura que llegó a ser mi padre y sobre todo mi abuelo en Pamplona, ¿no? Y la verdad es que siempre es una plaza a la que he ido con mucho respeto... ...pero también con mucho cariño y he intentado siempre a esta altura... ...porque mi abuelo siempre me transmitió pues el cariño que él sintió... ...y el cariño que él le tenía a la afición de Pamplona... ...entonces la verdad que para mí ahora es una gran satisfacción... ...me hubiese encantado que mi abuelo pudiese verlo y vivirlo conmigo... ...pero una gran responsabilidad pero sobre todo un sueño, ¿no? ...el poder seguir sus pasos en una plaza tan importante como es Pamplona.